La Marinera Norteña La Marinera Norteña Y amerita el que pueda yo transmitir los lineamientos y la ejecución de la danza de manera grupal Sin perder la esencia y la tradición de la Marinera Norteña como un baile de pareja, de coqueteo, de picardía Y sin transgredir los lineamientos en su estructura Bien, coreográficamente la Marinera ahora tiene muchas posibilidades que están sujetas a la creatividad del profesor Lo único que yo tendría que acotar es que siempre tengamos que respetar sus lineamientos propios Agradezco infinitamente a los organizadores que me permiten estar aquí Un saludo a todos los colegas que han participado de estos momentos tan bonitos que me han pasado juntos Felicitaciones, somos excelentes bailarines Y a la producción de Icaria por este momento que me permite comunicarlo con ustedes Gracias Entonces si yo marco pulso, pero mi contratiempo trabaja ¿Sí? Es cristiano cuando aplaudo, derecha cuando abro los brazos izquierdo derecha, derecha, izquierda pulso contra el tiempo pulso contra el tiempo pulso contra el tiempo pulso contra el tiempo el último que dos ese pulso está en punta y judgment el pulso, en este caso la derecha y está en punta completamente el talón levantado durante todo el ejercicio al salir en el proceso y al llegar al salir en el proceso y al llegar, está en punta siempre pulso pulso listo se pronuncia el pulso y el contratiempo se pronuncia el pulso y el contratiempo muy pequeñito ¿es cierto? 1, 2, 3 va vamos a tiempo vamos a tiempo vamos a tiempo y el punto es pulso y el punto es pulso y el punto es pulso mantén el punto es pulso ahora el pulso lo llevamos con el pie izquierdo y el contratiempo con el derecho 1, 2, 3 va 1, 2, 3 1, 3, 2, 2 1, 2, 3, 2, 2 1, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 el pulso No hay tres, porque ahí viene la parte palo. No, no hay dificilidad. Los dos son un ejercicio de la rodilla, sino que una fue hurleada y la otra. Es como si yo cambie, nada más a marchar. ¿Listo? Ahora, ya está en el video, ¿verdad? Ahora vamos a realizar todo en unos segundos con la música. Ahora vamos a caminar en círculo hacia adelante. Cuando yo llegue hacia la derecha, yo voy a trabajar con mi pie derecho, como pulso. ¿Listo? Acá en el punto, vamos a describir un círculo hacia adelante, pronunciando el pie que me toca. Si es a la izquierda, pronunciando el pie que me toca, y voy subiendo siempre el pie que está pronunciado con el pulso. ¿Se entendió? Hacia la derecha. Uno, dos, tres, va. Tres, dos, uno, izquierda. Tres, dos, uno, derecha. Listo, izquierda. Muy bien, bravo. Perfecto. Listo, hasta que cante. ¡Maldita del mundo! ¡Tengo las palmas! ¡Arriba! ¡Como dice! ¡Ey! 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 Una linda peruana De todos nosotros dueña Que ven y ven mis piernas La beira de la nordeña Hija de la samaduera, me ganaba el tontero, por eso yo a ti tanto, por eso tanto te quiero En la blanca refugia, de nuestra hermosa clima, tu palo en un beso al cielo Tu polvo de hojas y de punta es pura y lambda ya que quita muy bien la vida Con la mar y callan las ondas, con el dolor que viene al aire Eres tú, dame la luma viva, de las hermosas clima, de nuestra piedra bendita Firmes, pie derecho atrás, el pie derecho en este caso sale al costado, le vamos a llamar uno El segundo tiempo va a girar, dos, y el tercer tiempo va a cruzar, tres Otra vez, listo, derecha atrás, dice uno, dos, tres Otra vez, derecha atrás, dice costado, voltea, cruza Te quedas ahí, vas a hacer el mismo proceso con el otro pie Va, costado, voltea, cruza, costado, voltea, cruza No es costado, es el error común, estás así, hola No, hola ¿Sí? Dice, por favor El mismo sentido, a ver si es una de las dos, hola El estilo no interesa Listo, pie derecho atrás, por favor Y va, costado, crea, cruza Costado, crea, cruza Costado, crea, cruza Falo, crea, cruza Falo, crea, cruza ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer un siguiente paso que yo necesito para armar la secuencia holográfica que he programado que se llama Caivén Es sencillo, son tres pasos, salen los costados y el tercer paso los suspendo en el aire Entonces dice 1, 2, 3 y 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 Aquí, para sentirme cómodo, pero si quieres pose en puntita, ¿no? ¿Qué es lo que se utiliza? ¡Suscríbete! 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 ¡Patea! ¡Suscríbete! ¡Se han servido! ¡Suscríbete! ¡No me tend yani! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agua como la rodilla que cruza! ¡Istosscríbete! ¡Está abajo! ¡Tres y cuatro! ¿Se entendió? Otra vez Uno Dos Tres Y cuatro Alcantamos los pies Uno Dos Tres Y cuatro Y Una Dos Tres Tres Y una Dos Tres 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 Pasos Delante Vamos Una De Dos Tres Tres Delante Lo Tres ¿Ya? Firmes ¿Ya? Eso es todo No, señor Eso no es todo Eso es lo de menos Cada vez Que yo emita El pulso Ahora, en vez de hacerlo en un tiempo, lo vamos a hacer en dos tiempos cada pie. Ahora, en vez de hacerlo en dos tiempos, lo vamos a hacer en dos tiempos, lo vamos a hacer en dos tiempos. Lo vamos a hacer en dos tiempos.